... Sin duda, una gran satisfacción ver la cantidad de gente que se está acercando a esta van premier de, en principio, la última película de Transformer, donde se da la batalla final, esta es la del último caballero, así que ojalá que los palpareños lo disfruten. Ayer tuvimos una linda velada con una gran sorpresa, hoy también va a continuar parte de la misma sorpresa aquí en la sala. Y bueno, la idea es que la familia Palpaleña se pueda acercar a disfrutar, es una película esperada acá en la ciudad porque les gusta mucho, así que me es grato a mí ver esta concurrencia y me da mucha satisfacción ver que la sala se está llenando porque esto es lo que queremos, un cine abierto a toda la comunidad. La recomendación número uno es que se acerque la gente, que participen para todo lo que va a ser la previa de las funciones de Transformer, en el caso de hoy que es el gran estreno, vamos a tener ya dentro de un ratito la presencia de dos Transformers con nosotros acá para hacer todo lo que es la previa del gran estreno. Ellos van a estar presentes también el día viernes y el día sábado, así que bueno, invitar a la gente que se acerque, que no se pierda este espectáculo que la verdad en los cines de la provincia no tiene presente, ¿no? Otro gran esfuerzo del gobierno municipal para que la gente disfrute de nuestros cines. ¿Tu nombre, amigo? Jorge. Bueno, Jorge, ¿de qué barrio venís? De 25 de mayo. ¿Te gustan los Transformers? Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito? Optimus Prime. ¿Con quién viniste? Con mi tío. Bueno, ¿dispuesto a disfrutar de la película? Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito? Optimus Prime. Bien, ¿tu nombre? Tiago. ¿Cuál es tu personaje favorito? Bumbley. ¿Te gustan los Transformers? Sí. Bueno, Francisco, ¿de qué barrio venís? De Ejército Argentino. ¿Cuál es tu personaje favorito? Bumbleby. Sí, vengo con mis amigos, venimos por el Día del Amigo. Vengan. Qué manera de disfrutar. ¿Van a estar en vivo los Transformers hoy? Sí. Sí. Por eso estuvimos planeando hace un mes. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿te gustan las películas? Sí, tengo hasta juguetes de Transformers. Bueno, ¿qué opinás? ¿La sala? Está muy buena la sala. Ya vinimos muchos años en el pasado, porque nuestro colegio es el modelo. Acá es en la elección reina. Y bueno, ahí nos veníamos a practicar y todo. ¿Venís a disfrutar de la película? Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito? Iván Bolví. ¿Volví? ¿Sí? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Estás dispuesto a disfrutar de una tarde de película? Sí, vine con mi tío Matías a disfrutar de una tarde de Transformers. Bueno, te lo agradecemos. Gracias por ver el video.